Nadie se imaginó que las maniobras para sacar el combustible, la mitad de la carga y luego reflotar la nave no serían precisamente las etapas más complejas. Y es que desde que se hundiera el Saicongen frente a la bahía de Pilpilegu en la comuna de Chonchi, se han producido una serie de episodios de protesta en la región de Los Lagos. Las manifestaciones han ido creciendo desde que la nave comenzara a ser remolcada hacia la octava región, primero en la comuna de Ancud y ahora también en puertos ubicados en la provincia de Yanquiwe. En Calbuco, pescadores y autoridades locales se opusieron de manera enérgica a que el barco fondeara en su bahía debido a que aún transporta en una de sus bodegas salmones en descomposición. Se desconoce el procedimiento, la seguridad que puede haber para la población o no, ninguna seguridad, no sabemos nada de aquello y solamente sabemos que la carga que trae es peligrosa para la salud humana. Por lo tanto, no oponemos sencillamente a que llegue ese barco por el peligro a nuestra gente en Calbuco. La gente está muy nerviosa, no queremos más contaminación, no queremos más contaminación en nuestros mares, en nuestras costas especialmente, en donde viven mucha gente, pequeños recolectores de orillas, viven mucha gente de lo que puede mariscar en nuestras playas. Entonces, obviamente, tenemos que tener un cuidado especial y es por eso que la gente se está oponiendo y nosotros como municipalidad estamos respaldando aquello. La Armada, sin embargo, confirmó que el buque fue remolcado hasta la bahía de Portomón, hacia una zona de mayor resguardo debido al sistema frontal que afectará a la región algunos días. Esto causó la molestia y reacción del alcalde y dirigente de la pesca, quienes señalan estar en alerta y dispuestos a no permitir que la nave descargue los salmones muertos en ese puerto. Especialmente la industria salmonera dice que no contamina, otros dicen que sí contamina. Nosotros pensamos que este tipo de ácido, al descargarlo acá para poder trasladarlo a otra parte, ese solo hecho implica un tremendo riesgo para la salud. En ese sentido, nosotros vamos a colocar los recursos jurídicos necesarios, ya están instruidos nuestros abogados, para impedir que ese barco se quede acá. Y así también estamos con la comunidad organizada, los pescadores artesanales ya se han comunicado con nosotros, están en alerta, no podría ser de otra manera y vamos a ver qué acciones tomamos de aquí a mañana, o sea, en todos estos momentos. Lo importante es que estamos en alerta roja con todas las organizaciones sociales. Siendo un poquito cautos en el tema del fondeo, que pueda fondearse en la bahía, no creo que sea tanto problema, el problema está en la descarga. Y yo creo que ahí, ante lo desconocido, sabiendo que hay tanto tiempo que esos residuos están en las bodegas y que no sabemos el grado de contaminación que hay ahí, puede ser una bomba de contaminación bastante importante. Por lo tanto, uno tiene que tomar los resguardos y hacer ver la preocupación que tenemos hoy día ante a este esto que se viene. Según la Armada, la carga de la nave se encuentra confinada y asegurada, por lo que no existe peligro para la comunidad. Además, se efectúan permanentes monitoreos a cargo de profesionales y especialistas de la empresa propietaria de la nave y de otras instituciones que toman parte en la supervigilancia de la embarcación. La Armada está preocupada por tres factores fundamentales. Primero, otorgar la seguridad de la navegación al buque, para lo cual se revisa periódicamente y diariamente la estanqueidad y flotabilidad del buque. Segundo, también de todas las dotaciones y personal que trabaja, obviamente, porque hay un producto que está contenido, que no se vierte ni al mar ni al ambiente, pero que también tiene que tomar las precauciones para cuando se dan todas las revisiones diarias y monitoreos diarios que se hacen en la superficie del buque para ver si es que hay emanaciones de este ácido sulfírico y este gas. Hasta ahora, como autoridad marítima, hemos constatado que no hay ningún tipo de vertimiento ni al agua ni al medio ambiente y se está en una condición segura. Y tercero, también, obviamente, que nos preocupa el medio ambiente acuático y, por ende, junto a los otros sectores, salud, servicios de medio ambiente y serna pesca. Hemos venido hoy día también a informar al intendente del gobierno regional para que la ciudadanía esté tranquila, que el buque se está manejando de una forma segura. El punto donde permanecerá fondeado el Seicongen es al sur de Isla Tenglo, mientras la empresa evalúa las alternativas para la descarga y disposición final de los residuos que se encuentran a bordo. Por causas que hasta el instante son materia de investigación, el barco se hundió en octubre del año 2017 con 60.000 litros de petróleo en sus estanques, lo que logró ser sacado en los primeros días y, además, la mitad de la carga de Salmonins.